Cabeza, rodilla, muslos y cadera Desde pequeño quería ser veibolista No llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista Volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo Hace diez años que no duermo El IRS me sigue investigando Me estoy divorciando pero no importa yo sigo rimando Cometo errores pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar sin ruedas y Aunque en la calle me reconocen Ya ni mis amigos me conocen Estoy triste y me río El concierto está lleno pero yo estoy vacío En la industria de la música todo es mentira Mi hijo tiene que comer así que sigo de gira Solo me queda lo que tengo No sé pa' dónde voy pero sé de dónde vengo Me crié con Christopher mi pana Tiramos piedras juntos Rompimos un par de ventanas Corríamos por la calle sin camiseta En las parcelas de Trujillo Cuesta abajo en bicicleta La bici encima del barro Con un vaso de plástico en la goma Pa' que suene como un carro Recargábamos baterías Con malta india y pan con ajo Nadie nos detenía Éramos inseparables Hasta que un día Lo mataron entre cuatro policías Mi alegría sigue rota Se apagaron las luces en el parque de pelotas Ya no queda casi nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí En el medio de la fiesta Quiero estar en donde nadie me molesta Quemar mi libreta Soltar mi maleta Quiero llamar al 7550822 A ver quién contesta Las peleas con mi padrastro Cuando perdí el control Las resolvía con él viendo un partido de béisbol Me invitó a pelear un par de veces Me escapé de casa un par de veces Pero nunca faltó el alimento Nos defendió con música Tocando en casamiento A veces al horno A veces de lata y microondas Compartíamos todo La mesa era redonda Clase media-baja Nunca fuimos dueños El préstamo del banco Se robaba nuestros sueños La cuenta de ahorro vacía Pero mami bailando flamenco Nos alegraba el día Dejó de actuar pa' cuidarnos a los cuatro Y nos convertimos en su obra de teatro Ella se puso nuestras botas Y su vida fue de nuestros logros Y nuestras derrotas Mi padrastro se fue con otros peces Nos mudamos de la calle 13 Me fui a buscar la suerte en un mar de paja Y mi vida entera la empaqué en una caja En la universidad de arte me becaron A la mitad de mis amigos los mataron Empecé a rapear de nuevo Empecé a creer de nuevo Volví, saqué un disco Me comí el mundo Di un mordisco En Puerto Rico despidieron empleados Insulté al gobernador Quedó televisado Censuraron cuatro años de mi calendario Abuela murió No me vio tocar en el estadio Dije todo lo que sentí Me quieren más afuera que en mi propio país Pero aunque mis canciones las cante un alemán Quiero que me entierren en el viejo San Juan Puede que la tristeza la disimule Pero estoy hecho de arroz con gandules Y me duele No importa que el ron de la madrugada me consuele Desde adentro de la pulpa Si la cagué a mi país Le dedico cuatro pisos de disculpas Ya no queda casi nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí En el medio de la fiesta Quiero estar en donde nadie me molesta Quemar mi libreta Soltar mis maletas Quiero llamar al 7550822 A ver quién contesta Y si me contestan Quiero decirle que quiero volver Que quiero salir de este hotel Y desaparecer Y si me contestan Quiero decirle Que quiero bajar el telón Que a veces me sube la presión Que tengo miedo que se caiga el avión Que no me importan las giras Los discos, los cramis Y que en la calle 11 Quiero volver a ver el cometa Halle con Mami Quiero volver a cuando Mis ventanas eran de sol Y me despertaba el calor A cuando me llamaban pa' jugar A cuando rapeaba sin cobrar Quiero sacar las cartas de pelota del envase Volver a robarme segunda base En verano y navidades Limpiar la casa con mis hermanos Escuchando a Rubén Blades Quiero volver, ir al cine en la semana Llegar a la escuela de arte en la mañana Quiero quedarme allí No quiero salir de allí Quiero volver a cuando No me dejaban entrar Porque me vestía mal Quiero volver a sentir A cuando no tenía que fingir Yo Quiero volver a ser yo Cabeza, rodilla, mulo y cadera Cabeza, rodilla, mulo y cadera Cabeza, rodilla, mulo y cadera Cabeza, rodilla, mulo y cadera